¿Cuál es el tema de la pandemia? 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 Yo no sé, voy caminando con ustedes y cuando llegar muy lejos yo paro en algún lugar para comer. Ahora sí, ya estaba sin internet en la estrada. Estaba en una situación horrible. Cuando yo hablé con ustedes yo pedí para... Yo pedí... Me desconcentré. Yo pedí para un tío que estaba conversando en un mensaje. ¿Qué persona habla en un mensaje? En 2022. Con su... no sé, su hijo o algo así. Para compartir internet conmigo. Y... Estoy aquí en mi misión de editar los videos dos años después de que yo hice mi intercambio y... cara, yo hablaba español muy mal. Aquí fue luego después del último video, pero... Yo acabo de llegar en La Paz. Yo no tenía internet. Yo tenía que trabajar durante la tarde. Esto aquí era la hora del almozo. El pessoal estaba buscando un lugar para almozar. Y yo estaba explicando como... Yo tuve que pedir internet impressada porque no tenía internet en medio de la estrada y yo estaba vascado. El pessoal saió aquí para pasear. Estaba todo mundo paseando. Era una sexta-feira. Yo tenía que estar trabajando. Pero básicamente fue eso. Y ahí nos volcamos para el video. Aquí considerando que yo no voy a ser asaltado. Pero mira también este lugar. Caralho, esta praca es pica, ¿tá? Este lugar es muy foda. Y yo no sé como yo llegué aquí. No sé como yo volto. Ah, yo llegué por ahí. Voy a volver para el túnel. Acabé de dejar los guríes en el juego. Y... Estoy grabando aquí como si no fuera de ser asaltado, ¿no? En Porto Alegre no faría eso. Y en otro país estoy hablando otra lengua. Bien empecil. Voy a parar de grabar aquí. Voy a pedir un plato, pensando que era una cosa. Veio otro, ¿no? No sé ni como comer esto, ¿no? Que locura esto aquí, ¿no? Ah, esto es un frango. Dios mío. Dia siguiente. Dios mío, todo oro, ¿no? Ah, no leeto. No tenho mas financial. Eso aquí no ha cretado. Amor ni si no hay mucho que mostrarle a la igreja. No lo que mostrar no leeto. Só para mostrar como estamos caminando, caminando y llegamos a Porto Alegre. Aquí, ¿no? Para quienes no sabe, hay un meque ahí encima. E ahí, ¿cómo se siente conociendo Porto? Porto Alegre es una ciudad muy caótica. Muchos trufes, muchos bolivianos. Es una mayor cantidad de bolivianos en Porto Alegre. Una iglesia antiguísima, toda cayendo a los pedaços. Un prédio enorme, muy tecnológico. Y aquí todo sujo, porque es Porto Alegre. Esta praza es... Chegamos en alguna praza, no sé si quer. Igrejinha, mas igreja. Un prédio histórico, parece Porto Alegre. Acabamos de invadir um casamento aqui contra a minha vontade. Aqui é a responsável para invadir o casamento. Deixa eu ver se eu consigo gravar os noivos. Parabéns aos noivos. Parabéns aos noivos. Parabéns aos noivos. Como te sientes invadindo um casamento ayer? Ayer no? Na caja de rio en el Parabón. Na caja de dioses para... Ah, si, vean. Ya caja de rio en el Parabón. Ah, no, boludo! No! Iroga a la cara de rio. Ah, no! Ah, no! Ah! Ah, no! ¡Oh, Diosdia! No puedo tener la dimensión de esto. Pero es muy fuerte. ¡Muchas gracias! ¡Pues! Chegamos al Teatro Municipal. Y yo he visto este barrio lindo. ¡Ah, azul y blanco! ¡Ah, vamos ver la luz! ¡Era esto! Vamos ver, estamos en una festa. Está perdido, mira. Colocamos a un verde. Mi sombra está siendo ahí. Vamos ver, estoy casi siendo atropelado. El gente está tomando fotos. El carro vino de ahí, no vi. Está ahí, es muy bueno. Es muy bueno. Muy bueno. ¿Qué te decir a respecto de este... Ignorado, ignorado. Una lição de vida, gurizada. Está alto para caralho o som, mas espero que vocês estejam escutando. Parou de tocar a caixinha de sujeito. Isso aqui é uma lição de vida, gurizada. Mesmo nas cidades mais horríveis, mesmo nas situações mais difíceis, com as pessoas certas e... Ah, não sei qual é a lição da vida, mas tem uma lição aí, gurizada. É, é isso aí. Este lugar é bem bonito. Cheiro bem legal. Aqueles que eles me... Achei um morador de rua aqui. Puta merda. É bonitos esses caras. Achei. 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 Achei.